Siempre vamos a pasar por momentos difíciles, ¿sí o no? Usted tiene allá en el potrero la vaquita y está la vaquita preñagota y va a parir, parió y murió el becerro. Y usted estaba esperando, era el hijo de una vaca buena. O la cochina parió y llegaron los hamburgues y le comieron los cochinitos. ¿No han pasado cosas así? O la gallina amaneció muerta porque vino la culebra y la mordió, o la comió el agüigo, o la robó el zorro, o el de dos patas y la llevó. ¿No le ha pasado? Y usted como que, ¡ay Dios mío! O una difícil. Usted estaba lo demás tranquilo estrenando su celular. Se le cayó. Se le partió. No le sirvió para más. ¡Qué triste! Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy, lunes 14 de febrero. Hoy es el Día de la Amistad. Hoy es el Día del Amor y de la Amistad. Aquí en Venezuela se celebra, se recuerda el día cuando las personas, pues, se manifiestan su amor, su ternura, su comprensión. Bueno, oramos por todos los enamorados, para que Dios los bendiga, para que Dios los acompañe. Los santos de hoy, Santo Cirilo, monje y metodio, obispo. En este día 14 de febrero, vamos a ofrecer esta Santa Misa por la sanación de la familia Andrade Parra, por Margarita Hernández Raquel Estrada y familia. También por el eterno descanso de José y Victoria Sánchez, Miguel y Francisco Sánchez, Pedro Ortiz de los Santos, Jorge Torres López, Esperanza Maldonado Río, Guadalupe Ruelas, Fidelina Santana y familia Sena. Hoy el apóstol Santiago, hoy el apóstol Santiago, nos va a decir que no andemos preocupados en las pruebas, que en la vida vamos a tener pruebas, que en la vida vamos a tener momentos difíciles. Hay gente que cuando tiene momentos duros, se le cae el pelo, le cae en depresión, le sale herpes, anda todo preocupado. Si usted es uno de estos que anda muy preocupado ante las pruebas de la vida, escuche esta palabra que te va a ayudar y que te va a servir. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy. Estos tres permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Todos estos tres permanecen la fe, la esperanza y el amor, El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar debajo de Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar afuera de Él, tan alto que no puede estar afuera de Él, Dios es el amor. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, grande es el amor de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Hay un pecado que se llama desconfianza, falta de fe. Cuando a nosotros nos vienen pruebas en la vida de lo que nos va a hablar la lectura, perdemos la confianza en Dios. Y ahí es donde decimos, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios está? ¿Por qué a mí me va tan mal? Y andamos quejándonos en la vida, ¿cómo nos va? Pidámosle a Dios perdón de este pecado que tenemos también, la desconfianza, la falta de fe y la quejadera que a veces agarramos por las cosas no buenas que nos pasan en la vida. Arrepentidos de nuestros pecados decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que iluminaste a los pueblos esclavos por medio de los santos hermanos Cirilio y Metodio, concede que comprendamos de corazón las palabras de tu doctrina y que formemos un pueblo unido en la fe verdadera y en su recta profesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos ahora a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Si usted quiere saber qué debe hacer cuando tiene pruebas, escuche esta primera lectura que es la que vamos a meditar. Todos tenemos pruebas. Ahora escuchen cómo la palabra de Dios nos ayuda a salir de las pruebas. De la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor saluda a los doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos sabiendo que las pruebas a que se ve sometida a su fe les darán fortaleza y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es incontante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Todos. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción, fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Todos. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Todos. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Todos. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Jesús suspiró profundamente y les dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces lo dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Me alegra. ¿Usted nunca le ha pasado que se ha ido por allá para el pueblo. Y se le ha espichado la moto por el camino? Nunca. ¿Sí le ha pasado? ¿Qué pasa cuando uno le picha la moto? No tiene bomba. No tiene parches. Lo que tiene es afán. ¿Qué pasa? Se rasca la cabeza. Se preocupa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A usted no le ha pasado? Mujer que está haciendo la comida y... Y le quemó. Y ya son las doce la hora de almuerzo. ¿Qué hace usted? Ay, en vez de echarle azúcar, en vez de echarle sal y echarle azúcar, dañe la comida. ¿No se preocupa? ¿No le caen los tres pelos que tiene en la cabeza? ¿Sí? ¿O no? Siempre vamos a pasar por momentos difíciles. ¿Sí o no? Usted tiene allá en el potrero la vaquita y está la vaquita preñahota y va a parir, parió y murió el becerro. Y usted estaba esperando, era el hijo de una vaca buena. O la cochina parió y llegaron los hamburgues y le comieron los cochinitos. ¿No han pasado cosas así? ¿O la gallina amaneció muerta porque vino la culebra y la mordió? ¿O la comió el agüigo? ¿O la robó el zorro? ¿O el de dos patas y la llevó? ¿No le ha pasado? Y usted como que, ay Dios mío. O una difícil. Usted estaba lo demás tranquilo estrenando su celular. Se le cayó. Se le partió. No le sirvió para más. Qué triste. Son pruebas. ¿Qué van pasando? ¿Cuál es la prueba por la que usted está pasando en ese momento? ¿Cuál es la prueba por la que usted está pasando hoy? Un hijo enfermo. Uh, se prendió en candela en los potreros. Está quemándose todo el pasto, padre. Se va a quemar el pasto donde come la vaca. ¿Qué voy a hacer? Me la lanzo a la candela y no la puedo apagar porque es mucho. ¿No le ha pasado? No son pruebas. Y entonces uno no sabe qué hacer con las pruebas. No sabe qué hacer. Se desespera. Se descontrola. Un niño jugando con su carrito se le partió, se le dañó. ¿No entra en preocupación? O jugando con su muñeca y se le desarmó la muñeca, se le partió lo podría que está porque usted juega todo el tiempo con ella. ¿No es una prueba? ¿No es un momento difícil? Sí, yo me acuerdo cuando iba, cuando yo estudiaba, yo también estudié, iba a presentar los exámenes. ¡Ay, qué cosa más dura presentar exámenes! Pero más difícil era exponer, ¿se acuerdan de las famosas exposiciones? Que uno tenía que parar y decir, hola mis amigos, mi nombre es fulano de tal y vengo a presentar mi grupo. Y empezaba uno a exponer, pero para decir esas palabras, le tembran a uno los pantalones. ¿O no? O cuando uno va a presentar los exámenes. Son momentos en los que el ser humano se siente chiquitico, comprimido, se siente sin saber qué hacer. Las pruebas de la vida. O cuando usted se dio cuenta por andar de chismosa revisando el celular de su esposo, que su esposo le estaba colocando cuernos. ¡Ay, ay, ay! El que busca encuentra. Y usted encontró, y le estaban colocando cuernos. ¿No le ha pasado? No, eso pasa en Santa Rosa, por allá. Aquí, en Mamón, en Monal, no. En otros lados. O que usted se dio cuenta que su esposa estaba siendo enamorada por otro. Usted se dio cuenta. No es una prueba. Diferentes pruebas vamos a tener en la vida. Ahora, ¿cómo actuar ante las pruebas? ¿Qué debemos hacer cuando vengan las pruebas? Tener pruebas vamos a tener todos. Tener dificultades vamos a tener todos. O alguno que no tenga problemas. A ver, levante la mano uno que no tenga problemas. Ningún problema. Ninguna dificultad. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. ¿Sí o no? Sí. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos conflictos. Todos tenemos momentos difíciles en la vida. Todos. Todos tenemos momentos duros. ¿Usted ha pasado por pruebas? ¿Cuál es tu prueba? Ahora, ¿qué vamos a hacer ante las pruebas? ¿Qué vamos a hacer ante los momentos difíciles? ¿Qué vamos a hacer ante las dificultades? ¿Qué vamos a hacer ante los problemas que tenga la vida? Hoy la palabra de Dios nos lo va a enseñar en el libro de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1. Mire, cuando usted esté pasando por una prueba, abra la Biblia y léase Santiago, capítulo 1, versículo 1. Cuando esté pasando por una prueba, lea Santiago, 1, 1. ¿Qué hay que hacer cuando tengamos una prueba? ¿Leer? Santiago, 1. Facilita, ¿verdad? Facilita. Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Santiago qué? 1, 1. Capítulo 1, versículo 1. Y listo. Usted se lee de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Padre, ¿y se desapareció el problema? No. Dios le va a dar la gracia de poder sobrellevar el problema. Los problemas no se van. O es que cuando usted se le espicha la moto que anda, o es que cuando usted se le quita el aire a la moto, usted le dice, a ver, por favor, llénese, llénese, por favor. Le sopla. ¿No? ¿Verdad que no? Pero Santiago, capítulo 1, versículo 1, nos va a enseñar cómo actuar ante esa espichada de moto, ante esa gallina que le robaron, ante ese hijo enfermo, ante esos cuernos que le pusieron, ante esa dificultad por la que usted está pasando. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Oído al tambor. Paren la oreja. Escuchen. ¿Qué hacer ante las pruebas? Oiganlo. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Escuchen, escuchen, escuchen. Por el mundo. ¿Qué hacer o qué debe hacer un cristiano cuando venga una prueba? Primero leer Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Oído al tambor. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones. Cuando ustedes tengan problemas, pruebas, tentaciones, dificultades. Ténganse por dichosos. ¿Cómo? Ténganse por dichosos. ¿Ténganse por qué? Por dichosos. Santiago, ¿cómo me va a decir? ¿Cómo me voy a sentir dichoso, padre, porque se le murió el becerro a la vaca? ¿Cómo me voy a sentir dichoso porque mi esposo me está haciendo infiel? Ay, sí, la más dichosa. Era la más cuernúa. ¿Cómo me voy a sentir dichoso, padre, porque me pichó la moto? ¿Cómo me voy a sentir dichoso, padre, porque me quemó el potrero? Santiago dice, cuando ustedes se vean asediados, asediados por todo tipo de pruebas y dificultades que se llaman tentaciones, digan, me siento dichoso. ¿Por qué será? Escuchen. Sabiendo que las pruebas, a que se ve sometida a su fe, les darán fortaleza. Ah, es que esa prueba nos va a dar a todos. Fortaleza. ¿Qué es lo que nos dan las pruebas? Fortaleza. Fortaleza. ¿Usted quiere tener fuerza para la vida? Pase por las pruebas. ¿Usted quiere tener fuerza en la vida? Viva las pruebas. ¿Usted quiere tener fuerza para crecer? Viva las dificultades. Oiga, si nosotros vivimos las pruebas, vamos adquiriendo fuerzas. Si no vivimos las pruebas, los momentos difíciles, no vamos a tener fuerzas. No las vamos a tener. No las vamos a tener. ¿Ustedes quieren tener fuerza? Vivan las pruebas por las que están pasando. Padre, mire, usted sabe que hace 20 años atrás vino aquí, yo vivía aquí hace 20, hace 10 años, y cuando yo llegué aquí no sabía nada, Padre. Y resulta que vino un incendio y me quemó todo el potrero y perdí todo. Esa fue una prueba muy grande que tuve. Y no sabía qué hacer. Pero cuando ya el potrero se estaba acabando con todo, vino un vecino y dijo, mire, para que usted quite el fuego, hágale un contrafuego. Prendale candela, lo contrario. O pase el tractor, pase la rastra para que hasta ahí llegue la candela. O échele agua. Me dio una opción. Padre, se había quemado todo. Pero yo aprendí cómo apagar la candela. Y resulta que hace una semana vino un incendio y cuando yo vi que estaba el incendio, salí corriendo, agarré el tractor, pasé la rastra, bum, y hasta ahí llegó la candela. No se me quemó todo el potrero. La prueba le dio fortaleza. La prueba le dio fuerza. Padre, yo cuando llegué, yo no sabía, padre, yo no sabía atender el parto de una vaca y me estaban muriendo los becerros. Pero resulta que cuando se me estaban muriendo los becerros, llegó el veterinario que es vecino y dijo, mire, a la vaca hay que agarrarle, hay que ayudarle a parir, hay que sacarle el becerro, el becerro hay que hacerle esto. Y ya no se me murieron más becerros. Ahora yo sé cómo ayudar a una barca para que para. Vinieron los amuros y me comieron los cochinitos, padre. Pero resulta que cuando los cochinitos están recién nacidos, vienen los amuros a llevárselos. Ahora, ¿qué hago? Cuando pare la cochina, voy y la meto allá en el cochinero para que no se la coman los amuros. La gallina, todo el tiempo, llegaba y, padre, ¿cómo es que le dice la gallina cuando tiene los pollitos? Sacó los pollitos. La gallina sacó los pollitos y resulta que yo dejé los pollitos y venía el gavilán, el águila, se me llevaba todos los pollitos, padre. Yo no sabía. Ahora le coloco una malla, le coloco una cerca arriba y encierro la gallina y tengo todos los pollitos. Las pruebas a nosotros nos dan fortaleza. Nos ayudan a aprender. Nos ayudan a salir adelante. Entonces, por eso dice Santiago, cuando usted tenga una prueba, siéntase dichoso. No se sienta triste. Padre, ¿pero es que me fue infiel el esposo y qué quiere que haga? ¿Que le dé medalla olímpica por haberme puesto los cuernos? La primera, usted va a llorar, va a sufrir, va a sentir que se le vino el mundo al suelo. Pero pídele a Dios fuerza para poder superar eso. Usted no cometió el error. El error lo cometió fue su esposo. Entonces vemos que hay personas que en la primera prueba se echan a morir. Que en la primera prueba se van al suelo. Que en la primera prueba vienen enfermedades, depresiones, angustias. No saben cómo llevar las pruebas. Y Santiago dice que las pruebas nos van a dar fuerzas. Por ejemplo, miren los niños pequeños. ¿Han visto los niños chiquiticos gateando? Cuando empiezan a caminar, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? Llega el pelado, está gateando y de repente se para y dice la mamá, ¡se paró! Y el niño da un paso, da otro paso y chupulúm, se fue de boca y se partió la boca. Tremenda prueba. Pregunto, ¿el niño porque se haya roto la boca, se haya golpeado, ese niño deja de caminar? ¿Sí o no? No, señor. ¿Qué hace el niño? Sigue levantándose para caminar. Dice la mamá, ¡ay no, no, tenga cuidado niño! El niño tiene que agarrar fuerza en las piernas. El niño tiene que agarrar fuerza en el cuerpo, equilibrio, para aprender a caminar. ¿Sí o no? No, si usted agarra a su hijo y no lo deja en el suelo para que aprenda a caminar, no le deja pasar esa prueba, esa dificultad. Ese niño va a aprender a caminar, ¿sí o no? Jamás. Si usted no lo deja, no. Mire, yo estoy todo moreteado, estoy un poco de chichones, de tantos golpes que me di cuando el niño ha aprendido a caminar. Yo soy de pies chuecos, sin candado, sin eso que le sale uno, sin puente. ¿Qué llaman? Yo no tengo puente. Y yo cuando era pequeño, cuando era pelado, me paraba. ¿Y sabe qué? Para el suelo. Y me hice bastante chinchones y me pegaba bastante. Duro. Pero yo aprendí a caminar y aprendí a correr. Me pusieron unas cosas ahí en los pies y todavía las cargo, unas plantillas, para que tuviera candado. Las pruebas nos van a ayudar a caminar en la vida. Si usted agarra a su hijo y le dice, ¡ay, pobrecito! Quédense en el suelo, no se pare. ¡Ay, pobrecito! Se rompió. Si se rompió, cúrelo. Si se lastimó, llévelo al médico. Pero el niño tiene que aprender a caminar. ¿O no? O cuando ustedes miraban a los niños chiquiticos, le decían, ¡ay, ya se cayó! No. Le decían, hay papá que le dice, ¡pare! ¡Usted es un hombre! ¡Siga adelante! Los otros padres que le colocan a los niños algo aquí entre los brazos y como una especie de así de cabulle y lo agarra con un pañal y camine. Y el pelado iba dándole, dándole. No camina, pero los niños cuando empiezan a caminar quieren escorrer. ¿Sí o no? Y usted le dice al niño, ¡despacio! Y se viene el pelado con todo. No tiene equilibrio, no sabe. Tiene tanta fuerza, energía, que se van para el suelo. O si no, miren al niño. Y si no tiene niño, encargue uno y mírelo para que vea. ¿Cómo crece? ¿Cómo camina? Las pruebas van a darnos a nosotros fuerzas. Por eso dice Santiago, siéntanse dichosos ante las pruebas. Nunca se siente usted acongojado, deprimido, angustiado. Padre, no sé qué hacer, estoy pasando por una prueba. Esa prueba usted la tiene y es un trampolín para poder crecer, para poder avanzar. Ahorita están pasando los Juegos Olímpicos, creo que es lo que están pasando ahorita. No sé si han tenido la oportunidad. Atletas profesionales. Atletas que tienen toda la vida. Y por allá había uno que llegó y bajó. Hay unas cosas que es como una montaña de nieve. Y se colocan unas cosas en los pies y van bajando. No sé cómo llamará. Venía bajando. Y bajó con alma, vida y corazón. Subió. Y en la subida, cuando iba a aterrizar en la nieve, se ha tropezado. Y se dio semerendo golpe. Y con las mismas, agarró, se paró y la gente lo aplaudió. Y la gente, muy bien. Las pruebas en la vida son para levantarnos. No van a dar fuerza. Escuche cómo lo dice Santiago. Las pruebas engendran y dan fortaleza. Oigan. Y esta fortaleza los llevará a la perfección. Ah, entonces la fortaleza nos va a llevar a la perfección. Es como el que entrena en el gimnasio para sacar bises, trices y lombrices. Eso que tienen cuerpo fino, fine. Se va a entrenar en el gimnasio. Y se pone a levantar pesa y se pone a levantar peso. Y al otro día amanece que le duele todo. Y si al otro día dice, ya no vuelvo para el gimnasio, ya no vuelvo para allá, esa persona perdió el tiempo, perdió el dinero porque ya no va a tener un cuerpo fino. Fine, como lo llame. O mejor dicho, en el campo. Ustedes saben que, bueno, yo sé porque una vez como que lo hice, pero no me quedaron ganas. El ordeñar. El ordeñar, cuando usted ordeña en un día, al otro día le amanece esto doliendo, ¿sí o no? Si no tiene práctica. Le duelen los brazos, ¿sí o no? Yo no sabía. Padre, hay una vaca para que la ordeñe. ¿Qué? Voy a estar ordeñando. Agarré la vaca y no salía ni yo. Jale la teta a la vaca y nada. Entonces me decían como que con el dedo aprete y saque la leche y dale. Y ahí duré como 20 minutos dándole y no saqué nada. Y yo miraba que la gente... Y yo, nada. Bueno. Y la gente callada. Y ahí duré y mientras que pasó el ordeño y toda la gente ordeñó, yo no pude con una vaca. Y ya cuando terminaron todo, me dijeron, venga padre, venga para ayudarlo. Y me fui. Ay, al otro día. Me dolía todo esto. Tanto apretar, me dolía todo el brazo. Y dije, no, no vuelvo a hacer eso, ¿no? No sé. Si me toca aprender, para vivir lo voy a hacer, pero no sé. Y no lo hice, no sé. Las pruebas se engendran fortaleza. Engendran fuerza. Escuchen, ¿y la fuerza qué? Le engendra fuerza ahí. Y esta fortaleza los llevará a la perfección. Y esta fortaleza los va a llevar a ser perfectos, a mejorar cada día. El ordeñador no nace, se hace. El que monta caballo no nace, se hace. La persona que tiene virtudes se va construyendo. Usted agarra a un niño y le dice, a ver, lee aquí. El niño no sabe leer. Pero si usted le va enseñando, el niño se pone bravo, se molesta, ahí está, ahí está. Esa prueba, ese momento difícil le va a dar fortaleza. Y esa fortaleza le va a dar perfección. Hasta que usted llega, agarra y lee como Gustavo, bien y fluido, tranquilo. Eso nos ayuda a la prueba, a darnos fuerza, a mejorar, a ser perfectos. Nadie nació perfecto. ¿Usted no ha visto las madres que son primerizas? ¿Han visto una madre primeriza? Las muchachas cuando quedan embarazadas a los 15, a los 16, son primerizas, a los 20, la verdad que sea. Y es primeriza. ¿La han visto? No sabe cómo cambiar pañales. No sabe cómo darle teta al pelado. No sabe cómo atenderlo. No sabe del dolor. No sabe de nada. No sabe, no sabe, no sabe. Y cuando le mete la teta al niño y el niño o la niña agarra y le muerde, llora y duele. Y hay mujeres que hasta la rompen. Y cuando le va a cambiar los pañales, el niño queda mal cambiado, queda sucio, no sabe qué hacer. Y cuando el papá es primerizo, peor todavía porque ese es menos que sabe. Dice la palabra de Dios, las pruebas le van a dar fortaleza. Y la fortaleza, cuando nazca el segundo, o el tercero, o el cuarto, ah, ya sabe. Ya está tranquila. Me dieron los dolores de parto. Las primeras andan nerviosas, no saben qué hacer. Ya las que son madres secundarias, ya sabemos más o menos cómo son los dolores. Ya cuando tienen una que tenga 15 hijos, ya sabe que el 16, ya sabe cómo hacer. Ah, bueno, eso es el tiempo antes. Ahorita no. Le van a dar perfección, van a mejorar. Oigan. En las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Entonces las pruebas nos van a dar perfección en las buenas obras y a llevar una vida íntegra y mejor. Entonces, hoy la palabra de Dios nos enseña a tener pruebas. No se preocupen porque vengan las pruebas. Las pruebas van a venir. Las dificultades van a venir. A cualquier hora, a cualquier momento y en cualquier edad, vienen pruebas y seguirán vendiendo. Escuchen esto que me gusta. Ahora, oigan, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, cuando tenga la prueba, cuando tenga la dificultad, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, cómo salir de esa prueba, inteligencia, cómo salir de la prueba, oigan lo que tienen que hacer. Que se la pida a Dios. Decirle a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros en vez de pedir casa, carro, plata, dinero, fortuna, vacas y tierras? Pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría. Sabiduría para poder aprender, para poder hacer las cosas. A veces nosotros no sabemos hacer algo y nos mandan a hacer algo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no sabía. No sea tontico, pídale a Dios sabiduría, que Dios te va a ayudar. Si a alguno le falta inteligencia, capacidades, dígale Señor. Dame sabiduría. Si a alguno le falta inteligencia, dígale Señor, dame sabiduría. Oigan, y Él se la dará. Y Dios va a dar la sabiduría. Entonces nosotros estamos acostumbrados ante las pruebas. Señor, no aguanto a mi esposa. No la soporto. Ayúdame, por favor. Tiene 40, cámbiamela por 2 de 15, Señor, por favor. Pídale a Dios sabiduría para que le dé la gracia de llevar a su esposa que tiene 40 y tal. Pídale a Dios sabiduría, inteligencia. Y Dios se la va a dar. Y esa sabiduría que viene de Dios nos va a ayudar a solventar las pruebas, las dificultades. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Oigan. Pero tiene que pedírsela con fe. Ah, pero eso sí, termino con esto. Las cosas se piden con fe. ¿Las cosas se piden? ¿Las cosas se piden? Con fe. A ver. ¿Cuál es la cita bíblica que estamos meditando? Santiago. ¿Cómo? Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 1. La sabiduría, las cosas a Dios se le piden con fe. Para que Dios las conceda. Que esta sea la enseñanza de hoy y logremos aprender. Que las pruebas en la vida no son malas. Que van a venir. Vamos a tener. Pero cuando vengan, esas pruebas nos van a dar fuerza. Y Dios nos va a dar la sabiduría necesaria para salir de los momentos difíciles. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie. Y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole por nuestras necesidades. Pidiéndole a Él por nuestras intenciones, por cada uno de nosotros. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás miembros de la comunidad, comprometidos en hacer, ver el rostro resplandeciente del Mesías, en medio del rigor y la amenaza que nos llevan estos tiempos de pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes sociales, políticos y administrativos. Para que se dediquen con empeño en la construcción de una sociedad justa, donde reine la paz y el bien para todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que hacen vida en la radio, como garantes de la libertad de expresión, perseverando el derecho a la información veraz y oportuna, para que puedan encontrar en ella una herramienta que los acerque a Dios en la integridad y ecuanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las comunidades religiosas, para que crezca el sentido de pertenencia y nos preocupemos de compartir en la caridad la vida cotidiana con cada uno de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que han sufrido las precariedades de la vida y han descansado en la paz del Señor, para que pase a formar parte del gozo eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios Todopoderoso por nosotros, de manera especial por los que están pasando por pruebas y dificultades, conflictos, para que salgan de la depresión, de la angustia y puedan buscar la sabiduría de Dios que les pueda ayudar a resolver su problema. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Al mal tiempo buena cara, para que ustedes y yo aprendamos que las pruebas nos van a dar fuerzas para llegar a la perfección. Y no andemos quejándonos por todo lo que nos pasa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esa comunidad, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, para que Dios Todopoderoso les dé sabiduría cada día más, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos al momento del ofertorio. ¿Hay ofrendas? ¿Trajeron ofrendas? ¿No hay? Bueno, los que trajeron la ofrenda, vamos pasando aquí ante el altar a presentar las ofrendas. Aquí en el campo la gente trae sus ofrendas. Vamos a ver hoy qué han traído las personas. Por allá escuchaba a una persona decir, por allá de Colombia, que le gustaban mucho las misas porque le recordaba cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, iban a la misa y llevaban las ofrendas. Bueno, gracias por ver la misa y aquí desde la Eucaristía pues vemos cómo el pueblo trae la ofrenda, cómo las comunidades lo hacen. Venga, vamos a traer la ofrenda, por favor. A ver, aquí ven el hermano con un topocho. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Muéstralo aquí a la cámara. Eso, muchas gracias. Vamos a colocarlo por aquí, por favor. Gracias. Aquí viene la niña. ¿Esto qué es? Huevos. Los huevos. Dios le bendiga. Gracias. Miren, muéstralo, muéstralo aquí a la cámara para que la gente lo vea. Los huevos de gallina. Colócalo ahí con cuidadito. No lo voy a partir. Con cuidadito. Aquí tiene la niña. ¿Qué es esto? Carahotas. Las carahotas negras. Dios le bendiga. Muéstralo allí a la cámara. Eso, gracias. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Usted qué trajo? Pasta y arroz. Pasta y arroz. Dios le bendiga. Gracias. Muéstralo allí a la cámara. Muéstralo, lo usamos. Eso. ¿Usted qué trajo ahí? Guayabas. Esos son guayabas. Dios le bendiga. Gracias. Muéstralo allí a la cámara para que la vea. Eso, gracias. Venga. No, pero no me lo lleve. Tráigalo para acá. Colócalo aquí. Gracias. Por aquí trajo los huevos. Dios le bendiga y le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí. Gracias. Muy amable. ¿Usted qué trajo? Carautas. Dios le bendiga. Muéstralo allí a la cámara. Eso. Gracias. ¿Usted trajo por aquí? Plátano y topocho. Dios le bendiga. Muchas gracias. Muéstralo allí, mire, para que la gente lo vea. Eso. Gracias. ¿Usted trajo por aquí? Los topocho. Dios le bendiga. Muéstralo allí a la cámara. Eso. Gracias. Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuáles con los huevos? Eso. ¿Por aquí usted trajo? La harina. La harina. Dios le pague. Gracias. Vamos a... Muéstralo allí a la cámara. Eso. Muy bien. Venga la niña. ¿Qué traen los niños? Traigan para acá. Traen la pasta y el arroz. Dios le pague. Gracias. 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 Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a las personas quienes trajeron sus ofrendas. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le multiplique. De lo que la gente tiene en su casa, trae para la celebración. Bueno. Si alguno quiere colocar su ofrenda monetaria, que hay una cestica, un sombrerito, y presenta su ofrenda. Se coloca de pie y presenta su ofrenda. Dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Dios le pague. Gracias. Mire, muéstralo allí para que la gente la vea. ¿Está la yuca? Muchas gracias. Y usted desde su casa, si quiere hacerlo, también lo puede hacer descargando la aplicación Patreón. Y colocando su granito de arena. En Patreón busca como Padre Marcos Galvis. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Amén. 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 Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. El que pueda colocarse de rodillas lo debe hacer en este momento por favor, por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a su discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a su discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los prefíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo entero, a nuestros hermanos difuntos y a cuanto murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu iglesia y conforma tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El momento de la paz lo dejamos al final, vamos a cantar el Cordero, por favor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia en nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ha llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar. Bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Como alimento se nos da. Esperando estoy Jesús, ven a mi encuentro. Amado de mi alma, mi gran sustento. Esperando estoy Jesús, ven a mi encuentro. Amado de mi alma, mi gran sustento. Esperando estoy Jesús, ven a mi encuentro. Amado de mi alma, mi gran sustento. Esperando estoy Jesús, ven a mi encuentro. Amado de mi alma, mi gran sustento. Eso ha llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar. bajo las especies del vino y el pan como alimento se nos da esperando estoy Jesús ven a mi encuentro amado de mi alma mi gran sustento esperando estoy Jesús ven a mi encuentro amado de mi alma mi gran sustento oremos Dios nuestro Padre de todos los pueblos que nos haces partícipe de un mismo pan y un mismo espíritu y heredero del banquete eterno en esa fiesta de los santos y dilo y metodio concédenos benigno que la muchedumbre de tus hijos perseverando en la misma fe indique unánime el reino de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con todos ustedes con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén a nuestra Madre la Santísima Virgen María le decimos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz tenemos gracias al Señor